Estamos ya con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con quien vamos a conversar a continuación tanto del tema del juicio político y tantos otros temas que él seguramente nos dilucirá algunos de estos interrogantes que tenemos, mi querido Alcides Montilla. Usted lo presenta. Correcto, claro que sí. Presentamos y saludamos a la vez al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal y Máster en Derecho Constitucional, además de un connotado emelecista como yo, pues doctor, ¿verdad? Bueno, analicemos, pues doctor, el el juicio político que se prepara probablemente al presidente Lazo, ¿verdad? Usted ha hecho una crítica primero a esa comisión que presidió Viviana Veloz, que presentó ese informe y quiero que también analice esta solicitud que han presentado cincuenta y ocho asambleístas, solicitud pues que deberá ir al CAL y de ahí a la Corte Constitucional para que dé o no la admisibilidad, como se llama en estos términos. ¿Cuál es su análisis, doctor? Buenos días. Buenos días, don Alcides. Buenos días a todos y a todas. A ver, mire, hoy creo que en la madrugada han hecho alguna especie de adenda. Dos alcances, doctor, dos alcances han hecho. Bueno, no se sabe que como que con saliva van agregando algo, pero una parte seria, mire, terminan por reconocer que ese informe de esa comisión que salió de la nada, pero quería servir para todo. Bueno, han desistido ya en muchos de ese informe, pero los asesores, porque yo no estoy tan de la idea de que sea de propia cosecha de los asambleístas, muchos no son ni abogados y otros no tienen especialidad, ni en penal, ni en constitucional, porque este es un tema medio híbrido. Pero mire, mire este amigo Alcides, un primer tema para poner las cosas en contexto. Claro, sí. Es que se dice que la Corte Constitucional solamente tendría que hacer un examen de mera formalidad, lo digo para ser sencillito. Aquí está la petición de juicio político, ¿verdad? Está firmada y si se la entiende, está identificado contra quién es, contra el presidente. Eso sería un examen formal, de forma. Claro, están las firmas, etcétera, ya. Pero la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional tiene un cuerpo legal al que somete su normativa, su procedimiento, que es la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Y esto es muy, pero muy importante. Poco, como decimos los motivos, poca bola se ha leado el tema, pero para mí está la clave del asunto. ¿Qué consiste, doctor? ¿Qué consiste? A ver, la Corte tiene que examinar. Dice el 149, numeral 2, que es lo importante. Si los actos que se le imputan al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la República, constituyen arrobación de funciones, etcétera, en el tema de si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa. Dice el 148. Claro, van a decir que está concusión y ahora está con peculado. Claro, los dos. Y por la tipificación legal, jurídica, que se le hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Es decir, no es solamente un examen de mera formalidad. ¿Por qué? Mire, no se trata de estar a favor o no en contra de la gestión del presidente Lazo. Olvidémonos de eso por un momento. Mire, en el Ecuador, porque hay que tener la memoria fresca, aunque de mucho tiempo, había la constitución de 1929 que no estaba sometida a control constitucional en el sentido del juicio político. Se reunían, hacían una imputación de cargo, votaban y lo votaban al presidente. Ocurrió con el presidente, ¿verdad? Lo absolvían, dependiendo. Podría ser, pero en 1933 es un famoso juicio político que lo lidera el doctor José María Velázquez Ubarra. Claro. Contra el presidente y consigue un ilustre ciudadano médico y con formación de abogado que es destituido en el cargo. ¿Por qué? La mayoría lo decide así. Si saltamos la valla y vamos al sistema norteamericano, por ahí muy rápido, el sistema norteamericano también no hay control, por ejemplo, de constitucionalidad, sino que lo decide la mayoría. Si hay mayoría, se va. Como no consiguen mayoría, por eso no hay instituciones de presidentes. En un momento dado, cuando se pone caliente en la cancha, renuncia al presidente. O sea, el tema legal y constitucional era en segundo orden. Habían los votos y se iba o no. Exacto. Eso era hasta antes del 2008. La constitución del 2008, de Montecristi, crea lo que se ha llamado hiperpresidencialismo. Es decir, tiende a proteger la figura del presidente de estos avatares políticos. Y como en algún momento dado se le ocurrió a alguien decir el punto de orden. Sí, yo propongo que se declara presidente Bucarán loco porque está loco. El otro levanta la mano. Yo apoyo la moción. Votemos fuera el loco que ama. Esto no puede seguir pasando. Por eso la constitución del 2008. Doctor, y peor que nombran a un presidente interino, pues, que eso tampoco consta en la constitución, ¿no? El hombre ya debe haber sido presidente, pero por ahí salió con un voto, el hombre a la cintura mágica y se convirtió en presidente. Claro, cayó en la cintura. Por eso es que tiene que haber este control que se llama reforzado. ¿Qué significa? Ya. La asamblea hace su trabajo, que lo hizo ahora. El cal va a pasar porque tiene mayoría y entonces se va a la corte constitucional. Allí va a haber un serio problema. ¿Por qué? Esto se llama, y ojo, para no perder la óptica, se está diciendo el precedente que se hizo en el caso del procesamiento político al ex vicepresidente Jorge Glas de Pinel. Pero, ojo, mire, primero era otra corte y los constitucionalistas y quienes ya tenemos formación sabemos que incluso los precedentes no son, unos sí y otros no son vinculantes, significa obligatorio. Un juez puede decir, yo me aparto por estas razones. Además, no era la misma corte. Pero mire lo importante también, amigo Alcide. ¿Quién era el delegante del vicepresidente Glas? El presidente, ¿verdad? Claro. Llegó a juicio al delegado, o sea, al vicepresidente. Aquí se pretende llevar a juicio al delegante, no al delegado que sería el señor Hernán Luque. Así es simple. Sí, entonces, ahora bien. Oiga, pero en el caso de Glas, en el caso de Glas, él dejó el cargo, pues, antes de que concluya el juicio político. Claro, pero se lo llevó. La idea es que no se llevó al delegante, sino al delegado. Claro. Ahora bien. Este control que tiene que hacer, que es lo importante, pues ya estamos ya en este momento con la cancha calentada. La Corte Constitucional tiene que hacer lo que se llama un control constitucional de la imputación política que le hace la Asamblea Nacional, que no es simplemente formal, sino además revisar si los hechos, mire, se habla de los silogismos, hay una premisa mayor. Los hechos que se imputan, se adecúan en una hipótesis típica. Y sí, además, esos hechos que se imputan, que están previstos en la ley, el artículo, en este caso, la conclusión 281, para referirnos por el tiempo a uno de los casos, el otro caso es especulado, que es abuso dinero público. Pero este que sirve para el mismo comentario. Tiene que examinar, a ver, los hechos que se narra, se adecúan o no. No, no es que es un tribunal que va a declarar lo culpable o inocente. Se adecúan o no, como decimos, objetivamente. A ver, estos son los hechos y la conducta de la persona que se lleva a juicio político, que este caso del presidente, lo que él hizo, se adecúa o no en esa hipótesis típica. Y ese es el punto, como digamos, de quiebre. ¿Por qué? Porque si uno encuentra en esa relación entre la conducta del presidente, el ciudadano, el haya lo que haya hecho y que no estaba bien, se cometió delitos, el ciudadano Hernán Luque y la demás gavilla de fascineroso, son ellos los que tienen que responder, incluso políticamente. Miren, le doy un ejemplo medio grosero. Si alguien con un arma de fuego mata a otra persona, sería iluso decir, a ver, si el arma de fuego no existía, no hubiera podido matar. Obvio. Y como el metal es el vendedor, vamos a meter a la cárcel al vendedor y como el amigo eso produce el arma, vamos a angustiar. Y otro, mire, oye, Alcide, en el caso de una violación, así no múltiple. Si no lo hubieran concebido, no hubiera matado. Vamos a meter a la cárcel a los padres. Y algo más, adulterio para que se ría Alcide, aunque ya no es elito en Ecuador, vive a la patria. Mire, en el adulterio, lo encuentra en un motel. Ah, si el dueño del motel no les alquila la pieza, no hay adulterio. Metemos preso al dueño del motel. Pero como el dueño del motel compró una cama, metemos preso al que vendió la cama y por último vamos, y como si la cama es de madera, metemos preso al artesano y por último es el que sembró el árbol. Esa es la torpeza. Es lo que se llama, sí, es para risa, pero eso es real. Esto se llama, mira, se llama imputación. No se puede responder por lo que se llama, por los simples hechos. Tiene que haber, ojo, pero mire, es interesante. En algún momento tendré mayor respaldo, pero mire, le voy a decir qué es lo que dice la conclusión y qué es lo que dicen, simplemente para tener idea. Claro que sí. Pueden leer, página 14, por allí, dos conclusiones. Las y los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo funcionen por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, sueldos, no debidas, serán sancionados con pena privada y libertad. Ojo, o sea, nos estamos poniendo en el escenario como que para impulsar la conclusión al presidente Lazo, el presidente Lazo, valiéndose de tercero, ha exigido que entreguen dinero. Bueno, mire, y dicen, ojo, dicen en la misma página 14. Para esta acusación se considera que el delito de conclusión contiene los siguientes elementos, y ojo, lo dicen ellos, sujeto activo es servidor público. Pensemos en un presidente de la República. Acción. Exige a través de un tercero la entrega de contribuciones no debidas con acción que actúe en virtud de una potestad estatal. O sea, ellos están sosteniendo en su misma premisa el silogismo que debe estar determinado que el presidente, a través de Hernán Lúquez, de cualquier otro de los delincuentes, ha pedido dinero. Bueno, a esa torpeza se llega. Está en la página 14. Y mire lo que dice en la página 15. Intención, beneficio propio de un tercero. Ya. Ese adecuación de los hechos con las normas que describen infracciones, así como con la eventual intervención del sujeto activo constituye la más elemental, forma de imputación normativa de cualquier tipo. Se refieren a la imputación normativa objetiva. Pero, ojo, ojo, mire. Hace unos días, hace unos días, conversó alguien conmigo y me preguntó qué pensaba yo en los delitos de infracción de deberes. Le dije, lean, estudien. Esto es lo que yo pienso. Y aquí está uno en mi libro de 580 páginas edición 2023. Para que vean. Tienen que leer. Porque, ojo, mire. El creador de, en buena medida, de la responsabilidad del delito de infracción de deberes es un jurista alemán. Sí, que viene aquí. Tito, se va a tirar contra el piso cuando escuche lo que han dicho de él. Él dice, no todo es responsabilidad de todos. Es correcto. Es una salvia. Es uno de los más grandes penalistas de este momento. Pero eso es una cosa obvia, doctor. Claro, yo le digo, cada quien responde por lo que hace o por lo que hace. Y no a veces. Ya. Y entonces, ¿qué dice, Jaco? Él crea la teoría de los roles. Dice, cada uno tiene un rol que cumplir. La vida. Todo el presidente, el delegado, cada uno tiene un rol que cumplir y cada quien responde. Yo le agrego, por lo que tiene que hacer. Por sus obligaciones. Exacto. Y Jaco, si no se aparta de su rol, surge la prohibición de regreso. Y otro gran gigante, el profesor Rocín, en materia, por ejemplo, de cohechos que valdría para confusión, dice, no se le podría imputar a la autoridad nominadora por los delitos que comete el inferior. En este caso, Lazo, ¿verdad? Claro, con este criterio, porque un policía borracho mata a una persona como el presidente. La culpa del presidente. El comandante general, el comandante general nombra al capitán y el capitán nombra a la guardia y el de la guardia borracho mata a alguien y responde al presidente. Sería una cosa ridícula en este país. Porque esto dice el informe al CIDE. Claro, claro. Es la acusación. Y vea algo más. De lo anterior, nada más. Página 20. Si bien es posible, ojo, hay que escuchar, si bien es posible inferir que el presidente de la República desconocía completamente los actos de concusión de su funcionario, don Hernán Luque, de confianza, aquello enfrenta un obstáculo de racionalidad práctica. ¿Hasta qué punto un presidente de la República que fue advertido por funcionarios públicos y medios de comunicación públicos puede omitir su deber de control y resguardo de los bienes públicos? Bueno, entonces mañana va a responder por la muerte un policía, por todo lo que haga cualquiera. Y mire, la respuesta a esta cuestión no puede ser resuelta en forma de la mera omisión del presidente de la República, que siendo advertido no hizo nada al respecto con una supuesta confianza en un funcionario cercano, personal y profesionalmente, pues esta actuación del presidente de la República debe ser considerada bajo el siguiente contexto. Y dice, esto permite concluir en forma plausible que el presidente de la República era parte directa de las acciones cometidas por Hernán Luque Lecaro, quien se convirtió en el tercero que exigía contribuciones no debidas. Y lo remarcan en negritas en la página 20-21. Bueno, esto permite concluir en forma plausible que el presidente de la República era parte directa de las acciones cometidas por Hernán Luque. Así pues, dada la posición del presidente, el conocimiento y voluntad de que su hombre de confianza diría Enko, y que a pesar de las denuncias realizadas no adoptó acción alguna orientada a conocer y corregir posibles actos de corrupción, es posible inferir que no solo conocía la confusión, sino que era parte de la misma. Pues no se explica de otra forma que un funcionario con la responsabilidad de cuidado de los públicos, como es el presidente de la República, no actúe en legal y debida forma, aceptando que este tercero no solo continúe en el cargo, sino que pueda burlar la justicia del país. Eso dice, mire, esta acusación. El informe. El informe, ¿verdad? Ese es el informe, doctor. ¿Usted le ha ido a un informe? ¿Son cuántas páginas? ¿Cincuenta y cinco? Cincuenta y cinco, pero le han hecho una marueda con saliva, como que le faltaba algo. Dos adendos, le han quitado dos y le han puesto otros dos. El artículo ciento veintinueve con el ciento treinta y uno y otro artículo más es la Constitución, ¿verdad? Pero, doctor, eso demuestra que, pues, doctor, que la gente que ha elaborado este tipo de informes deja mucho que desear sus conocimientos legales y constitucionales, pues, ¿no le parece? Así es, por eso la Corte Constitucional no es un convidado de piedra. No que va a decir, oiga, está firmado, está bonita la firma, aquí está el artículo doscientos ochenta y uno, artículo, lo que fuera. Y entonces procede el juicio político. No, tiene que hacer un examen riguroso. ¿Por qué? Porque no es un juego de niños. No es por este caso. En cualquier país civilizado, en cualquier país civilizado, llevar a un presidente de la República a un juicio político es un tema sumamente serio. Por supuesto, claro. Y en buena hora que aquí haya control de constitucionalidad, que no lo hay ni en Estados Unidos, que no lo hay en Perú. Por eso lo votaron a Castillo. Doctor, entonces, para concluir, darle paso a mi compañero Juan Carlos Sánchez, que también está con nosotros, ¿verdad? Dada las circunstancias que usted ha explicado, la Corte Constitucional, entonces, no va a otorgar la admisibilidad para permitir el juicio político en la Asamblea del Presidente. A ver, a ver, sí. Todavía no estamos en el campo de la brujería. Nadie tiene la buena. Pero las cosas como usted está... No lo sé, pero... Cuando ya vamos, pues allá llegamos, doctor. No, no. Ojo. Se ha dicho... Es que la tropeza no tiene nombre, ¿no? No tiene... Y apellido tampoco. ¿El qué? Ah, sí. Y nombre y apellido. Ah, sí. Se ha dicho que la señora Alexandra Vela, que de paso fue una pésima ministra, no sé. Parece que el presidente fue a rescatar un parque jurídico para que lo acompañe. Pero bueno. Tiene unos vocales en la corte. Bueno. Ah, sí. Mire, esa corte, y yo siempre digo, y le digo hasta a mis nietos, yo no meto una mano al fuego por nadie, pero esa es una corte de gente que conoce, que no está involucrada en actos de corrupción, que se equivoca como se equivoca cualquier juez. No hay corte celestial en el mundo. La corte celestial es un tango famoso, es precioso porque están todas las lombreras del tango. A mí me encanta mucho reescucharla. Pero esa corte es una corte muy seria, donde tiene que hacer este análisis de procedibilidad en lo que yo llamo el control de la imputación que le hace la Asamblea. La Asamblea puede hacer la imputación política, sí, pero hay un control de constitucionalidad que, como yo dije al inicio de la conversación con usted, amigo Alcides, hoy hay un control reforzado de constitucionalidad que tiene el Ecuador, que significa que la corte constitucional debe calificar si procede o no el juicio político. Más allá de que incluso hoy día le decían en una entrevista alguna de las asambleístas, pero es que qué pasaría si el presidente Lazo fuera llevado a juicio político, ¿verdad? Y ya sabe que ahí tienen los votos para votarlo, pues como dijo el presidente Saquicela, que es otra vergüenza, ¿verdad? Va porque va. Creo que ha cogido... Claro. Por ahí un TikTok de la señora prefecta todavía. Se le robó el TikTok, va porque va. Entonces es una locura. Este país es loco, perdónenme el CIDE. Pero los tres no somos locos los que estamos aquí ni los que nos ven y escuchan tampoco. Correcto, doctor. Démosle paso entonces a nuestro gran amigo, compañero aquí del debate en la mesa de Radio Atalaya, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena, para que continúe la entrevista con usted. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Alcides. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno. Ahí hay dos días, gracias. Bueno, doctor, me alegra. ¿Me le cita también, por supuesto? Claro, por supuesto. ¿A suyo lo sé? ¿A quién es la sala? Sí, jugué en divisiones menores, por si acaso. Yo voy a buscar las fotos. ¿Y en qué posición, doctor? Mi papá jugó partido de fútbol contra Emelec, donde tapaba Delgado, en el año 1948, 50, creo que ya estaba nacido. Mi papá jugó por los andurianos de equipo de la libertad y empataron en el campo el 2-2, por si acaso. Mi papá era Emelecita. Muy bien. Doctor, el constitucionalista Andrés Benavides hace una cita hoy en su cuenta de Twitter y dice, si en la acusación constitucional de juicio político comienza citando el artículo 131 de la Constitución y que vas a ejercer esa facultad, vamos mal. Este hace referencia al control político a otros funcionarios públicos que no son el presidente y vicepresidente de la República. ¿Sabes qué pasó? Ajá. Claro, se le chispoteó. Claro. Y apareció el que yo le reenví anoche a Paola Barro para que lo redistribuya con los amigos. Él es la primera cincuenta y cinco páginas donde ellos hacían, sí, hacían referencia al control, es decir, se le chispoteó. Es decir, tan mal están, pésimamente, que hasta se le chispoteó, ni siquiera copiaron bien el articulado. Por eso en la madrugada, copia y pega, copia y pega, ponle esto, agrégale esto, agrégale esto. Tiene razón el profesor Benavides, porque es un buen constitucionalista. Hasta la cita estaba mal. Pero claro, va alcalde y podría haber alguna rectificación. Porque miren, nos guste o no nos guste, creo que penosamente para el país, la petición de juicio político se va a mantener. Pero tenemos el gran filtro, que es la Corte Constitucional, donde allí se va, habrá muchas personas que puedan intervenir como amigos curiaes, amigos curiaes, amigos del juez. Pueden hablar uno, diez, veinte, ya veremos quiénes pueden o no votarse al ruedo para que la Corte pueda escucharlos también. Y antes de tomar una decisión. Mire, como están dadas las cosas, yo iría por la lógica, la argumentación, el razonamiento, que es importantísimo. En esas condiciones, y como está estructurado por lo que yo había, yo no soy bueno para leer, pero como esto es textual, está en el documento, me permití leerlo. En esas condiciones, yo hice el CIMI y le dije al CIDE, pues entonces mañana más talidad y vamos a enjuiciar al dueño de la Smith Wesson, porque si no vendía el arma, no hubiera venido muerte. Es una locura. Eso es una locura. Entonces, la acusación política carece de lógica, carece de sustento jurídico y carece de sustento constitucional. Y entonces, ya veremos qué pasa allí en la Corte Constitucional, pero por lógica, debiera la Corte Constitucional y en admitir, rechazando la pretensión de un juicio político. Esa es la manera como debiera concluir este proceso en las condiciones actuales, porque también reconoce en la Asamblea que si a la final hubiera juicio, si hubiera juicio político, el presidente Lazo, pues aprieta el botón y se aprieta el botón, muerte cruzada, se van todos a la casa, van a aprender a trabajar, hombres y mujeres, porque ahí no hacen nada, y el presidente seguirá en funciones por seis meses más. Fin de la historia, ¿no? Sí, doctor, una explicación suya, por favor, sobre todo para los oyentes, respecto a este tema de que las acusaciones tienen que ser debidamente singularizadas, ¿no? Es decir, ser detalladas perfectamente bien de qué es lo que se le acusa en este caso al presidente de la república. y si es que eso es materia o es competencia, mejor dicho, perdón, de la corte constitucional de realmente ver que efectivamente haya una coincidencia de las mismas con lo que establece la constitución de la república. Entonces, en este caso, doctor, usted cree que este documento que pide el juicio político sí contempla y sí cumple con ese aspecto. No, por una razón de fondo, porque el mismo documento y en la página 14 en su momento comentaba con Alcides, ellos mencionan los componentes de este delito de confusión que es igual para el tema del peculado, peculado de abuso de dinero público, que hay un sujeto, un servidor público de acción que exige a través de un tercero la entrega de contribuciones no debidas. ¿Qué están que están inventándose en esta acusación política? Que el presidente de la república habría exigido nadie más dinero a través de quién? De Hernán Luque. Esa es una locura, perdóname, es una locura. La lógica tiene principios y las inferencias lógicas también. Mire, tendría que haber, tendría que haber que no lo hay, algún elemento que permita vincular la conducta del ciudadano Luque que además por lo que hemos visto a través de los Twitter que son fabulosos y la posta y demás. Él habla con un ciudadano, Cherres, amigo, Don Danilo Carrera y dice que él se contentaría con 150 mil dólares mensuales para depositarlos en Andorra. Pero no dice ni a quién le pidieron, ni cuándo, ni qué circunstancia. No se defiende en la ciudad de Hernán Luque, simplemente digo esto. ¿Y qué tiene que ver el presidente con esa pretensión de Hernán Luque? Porque no hay otro tema, no hay nada. Entonces, si no hay una relación de causa a efecto entre la conducta del presidente al que se le imputa con este delito, no cabría hacer esa adecuación típica. El tipo penal que contiene, los elementos que permiten que una conducta se califique como penalmente relevante. Y reitero, la Corte Constitucional no es que va a hacer, no es un tribunal penal para decir culpable o inocente. Lo que va a hacer, por eso yo hablo de un control reforzado que no lo tienen todos los países, en buena hora lo tiene Ecuador para decir, a ver, esto que se le imputa en este caso al presidente, ¿se adecua o no en hipótesis típica? ¿Dónde está la relación causal de los hechos narrados con la conducta del presidente? Si no hay una relación causal, causa a efecto, no se le puede imputar al presidente el delito de confusión. Ese es el razonamiento lógico, que no requiere sino el conocimiento suficiente de lo que es la adecuación típica y, bueno, el control de constitucionalidad, por supuesto que lo conoce bien la Corte Constitucional. Doctor, analicemos de qué se lo acusa el presidente Lazo, ¿verdad? Peculado y concusión. Y yo le pregunto qué pasó con el otro hecho o delito, el cohecho, porque ya el tema de la causal del delito este contra la seguridad del Estado ya lo eliminaron, ¿verdad? Entonces, peculado y concusión ¿y qué pasó con el otro delito que está al lado de ellos que es el cohecho? Mire, lo que pasa es que el cohecho hay como un delito bilateral, hay el extra neu, el que da y el intra neu, el que recibe. Como aquí no encontraban a la extra neu, ¿quién fue el que dio? Entonces, no, no, no metamos por ahí. Pero ojo, yo mire, en esto yo también soy muy objetivo en la análisis. Esto que se diga de que no cabe un delito de comisión por omisión en los delitos de infracción de deber es discutible. Que el artículo 28 del Código Orgánico Integral, del Código Orgánico Integral Penal así lo prevé, pero es el Código Orgánico Integral Penal o el Código tiene un montón de falencias. Esa no es la única. Porque mire, le pongo un ejemplo. Si un funcionario de mayor jerarquía conoce que el funcionario público está cometiendo delito y deliberadamente omite dolosamente, entonces podría incurrir en un delito de infracción de deber que también se llaman especiales de garante. Pero eso surge cuando se tiene la obligación jurídica de impedir un acontecimiento si se tiene la obligación jurídica de impedirlo. Pero tiene que conocer, pues, que no conoce cómo puede impedir un acontecimiento que es extraño. Entonces, yo no, lo especulado, el cohecho lo dejaron allí porque era insostenible, pero en el contexto de esta acusación política hacen referencia a la omisión del presidente. No dicen comisión por omisión, no dicen omitió hacer la denuncia. Están refiriéndose a la comisión por omisión. Eso no existe, doctor. Perdón. Eso no existe. No, primero, y en segundo lugar, quien está obligado a investigar un hecho es la fiscalía. Claro. Entonces ahora dicen, ah, como la fiscalía dice que el presidente no hizo denuncia, o sea, quieren que el presidente de la república se convierta en denunciólogo de todos los delitos que hay en el país que tengan que ver con la administración pública. O sea, se llevan un billete en el hospital de Pernal y bueno, pongamos la península para que no se ponga molesto al SIDEN. ¿Qué pasa? Como el presidente nombró al ministro y el ministro nombró al pillo, al gerente del hospital y se llevó un billete, entonces va a tener que responder también al presidente de la república. A eso se estaría llegando. Doctor, otro asunto, ¿verdad? Es cierto que en este informe los asambleístas que apoyan la destitución del presidente se sostienen en el numeral 2 del artículo 129 de la constitución que habla pues de cohecho, peculado, concusión. ¿Se puede acusar al presidente de estos tres hechos o solamente por uno y no por dos ni por tres, solamente por uno? Yo no encuentro dificultad que se haga una acusación por uno, por dos o por tres, porque podría darse el caso teóricamente hablando y hipotéticamente hablando de que podría un funcionario incurrir en más de un delito porque en la conclusión hay la exigencia de lo que no es debido y aquí se inventaron que la exigencia es a través de Luque, ¿no? Y que seguramente se beneficia del presidente porque probablemente sí porque además no lo denunció y porque lo mantenía en el cargo. Un poco así él sí lo hizo. Y en el caso del peculado, el peculado es el abuso con los dineros públicos. Entonces, ¿cómo tratan de armar la figura? Dicen porque el comandante Estupiñán le dijo que estaban llevándose dinero en Flopep con el tema del costo de los fletes. ¿Verdad? Y entonces, como supo y no hizo nada, entonces el presidente también tiene que responder porque si ha habido o no mal manejo de los recursos por parte de Flopep. pero imagínese usted, el presidente tendría que tener una bola, ¿no? Pero está investigando la fiscalía porque aquí ha llegado, mire, al sistema de la perversidad no tiene límites porque por un lado se toma el caso llamado ahora encuentro que tendría que ver con el tema de Hernán Luque y de salpicada se toma el caso también de la mafia albanesa. Entonces, porque al final, al final agregan así como como que no es nada y le ponen delincuencia organizada y dice, ah, pero nosotros no vamos a acusar al presidente delincuencia organizada pero que ha habido delincuencia organizada sí, comienzan a mezclar y que el señor Chérez era amigo de la mafia albanesa y el señor Chérez estaba al lado de Nilo Carrera y Nilo Carrera era el cuñado del presidente entonces el presidente también tiene que saber de la mafia albanesa. Esa torpeza. Se lo pone como de chanfle diciendo al final, al final, vean el documento, dice delincuencia organizada armada y hablan de la mafia albanesa. A ver, y estos días también circuló un audio de los y ni siquiera voy a discutir desde el punto de vista de la licitud o no porque solamente tienen valor cuando han sido autorizados por un juez o lo hacen algunos de los que estamos por ejemplo conversando. Olvidémonos por eso. Ah, no, ese Zambrano está diciendo que hay prueba ilícita. Veamos el contenido de los hechos. Si usted ve el contenido de los hechos entre Vargas y el otro general y la general Varela que al final consigue bajarse a cuatro coroneles aspirantes general para ponerlo al esposo de ella como general de la policía. Son hechos reales. Por eso esta señora no quiso ir a la asamblea. No hubo, no fue, pero está llamada aquí como testigo. ¿Qué dicen los generales? Que en la investigación que ellos saben que se está haciendo podría haber temas que podrían de alguna forma afectar la situación del presidente. Dicen, están especulando que podría haber una afectación de orden político. Ya, pues no es otro tipo. ¿Por qué no dicen que han hablado con el presidente? Es que esto podría al hombre molestarlo, ¿verdad? Entonces, mejor sería que saquemos y armémonos otra por la base de activos. Pero es que ese es el famoso caso León de Troya. Y le hago una pregunta a los dos y aquí nos ven y escuchan. ¿Y acaso el caso León de Troya desapareció? Existe, pues, si hay un proceso. Claro, la fiscalía dice que lo van a reabrir. Pero fue, no porque el presidente Lazo le pide a alguien que lo cierre, pues. Esa fue la propia policía que le pide a la fiscalía y la fiscalía le pide al juez y por eso legalmente se dispone el archivo. Pero la investigación está ahí, pues. Nadie, entonces, ¿cómo podrían vincular al presidente Lazo con la investigación del caso León de Troya? Pero esa barbaridad llega en este informe y tú solo mencionas al final de esta disque acusación política. Doctor, una pregunta sobre este mismo tema. ¿Usted cree que al no haber, al no establecerse ninguna de las tres causales que se establecen en la Constitución para una destitución o, perdón, para enjuiciarlo políticamente al presidente de la República, ¿se podría considerar esto una persecución política de parte de la Asamblea al presidente, al Poder Ejecutivo? Yo no sé qué otra calificación merezca, pero ha habido ya una intentona del año anterior a pesar de que tiene una minoría sin duda parlamentaria y una minoría que lamentable y penosamente y esto ahí para que no se no se malinterprete yo pienso y estoy convencido que históricamente el primer gran error político del presidente además de no haber convocado a las mejores personas como sí lo hizo en su momento Jaime Rolós a los ministros quienes eran sus profesores Carlos García Ferro Carlos Ferro Blum el mundo gran día fiscal el doctor Parducci el procurador Otoña y Pinoza contra Lora es decir reclutada a los mejores no lo hizo eso es cierto pero aparte de eso lamentablemente fracturó los acuerdos políticos no son ilícitos que él tenía era un acuerdo de gobernabilidad con la bancada de UNED y la social cristiana yo no sé quién le calentó la cabeza al presidente y le dijo no no rompalo y póngala a la señora Yori la que anda a buscar una empanada de 200 dólares y se armó el despelote ese día empezó el despelote para el gobierno qué pésima asesoría que ha tenido el presidente eso es cierto y claro que lo persigue la asamblea y claro que lo chantajea un día dijo me han venido a pedir dinero y después no sé por qué razón decían los montuvios y nuestra abuela reculó dijo no no yo la verdad que no estoy tan seguro me contaron nada más qué credibilidad la asamblea no tiene credibilidad pero le hacen la vida política imposible por supuesto que se la hace por eso muchos ciudadanos dicen ante una asamblea ineficiente por qué no el presidente decide ir a la muerte cruzada claro le quedarían seis meses de vida pero de una vida próspera en salud y con una con asambleista hombres y mujeres que tienen que aprender a trabajar y también a cocinar al sur doctor pasemos a otro tema por favor y es el tema del caso de la de la juzgada por la justicia prófuga de la justicia la señora Duarte que ahora está asilada en la embajada según las noticias de Argentina en Caracas Venezuela hay todo un revuelo en este momento en el en el Parlamento Argentino en el Congreso Argentino porque ya los diputados de oposición le están diciendo al 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 canciller sabe que denos explicaciones es verdad aquí parece ser que esto ha tenido participación directa en gerencia también la la el gobierno venezolano cuál es su impresión de todo esto doctor y sabe lo que pasa que feliz finalmente todos los los sindicados en ese caso no todos pero algunos están prófugos sencillamente no se paga la reparación económica que exigió el juez y sencillamente andan por ahí tranquilos orondos por por otros países y y entonces esto favorece a una sensación de impunidad doctor de que aquí no se hace nada y no pasa nada pero mira hay una lectura interesante la primera la señora estaba allí en la embajada la embajada sabemos todos los países libres y soberanos esconder o no en un momento dado el refugio el asilo en una embajada y así lo hizo Argentina pidieron un salvoconducto por razones humanitarias que mire si el Ecuador hubiera dado ese salvoconducto por razones humanitarias el tema hubiera quedado olvidado ya se fue se fue pero estuvo allí y la señora decidió salir no coger un taxi seguramente cómo llegó y cómo se fue porque cuando a mí me preguntaban en el primer momento dije si ya está aquí en el país y le encuentran se va a presa pero seguramente tuvo el cuidado salió y se fue se empieza a especular que debió ser un carro diplomático no lo sé se empieza a especular que el gobierno retiró la policía ya se empieza a especular que el gobierno dijo que bueno por el tema del juicio político también es especulación el hecho cierto es que se fue salió y está en Venezuela ¿habrá algún encontrón político a nivel de cancillería? yo no sé en un enfrentamiento político diplomático si pierde más Argentina o pierde más Ecuador no lo sé realmente no sé si se llegará a ese momento pero ya se declaró persona no grata al embador argentino y viceversa también al embador ecuatoriano ya lo mandaron de regreso de Buenos Aires pero el hecho cierto es que mire en el caso por relación hasta en el caso sobornos condenados pero recordemos hechos nada más cuando había la alerta roja de Interpol contra el presidente Correa ¿por qué la Interpol dio de baja la alerta roja? porque no creía en la seriedad del caso no vamos a decir que a Interpol alguien la fue a sobornar no dijo que no como alguna vez el rol de la Interpol es interpretar un tema que para ellos puede ser válido o no o sea ellos no se basan sencillamente en un dictamen de la justicia de un país así es cuando consideran que es político de donde va Estados Unidos ¿por qué nunca se ha podido extraditar al presidente de Maguán? y es la clase en Harvard que es un honor para el Ecuador yo nunca estuve ni cerca de él ni mucho menos pero si no se hubiera dolarizado este país estaría más jodido todavía pero ahí está algunos se enriquecieron sin duda pero está dando clase en Harvard que es un honor para el Ecuador el único ecuatoriano que produjo en Harvard lo han querido extraditar ¿y qué ha dicho el departamento de Estados Unidos no es porque hay persecución política y ya no pasa nada el país es libre y soberano que determinó esto que a la final al presidente expresidente Correa le den el estatus de refugiado político con lo cual no puede ser en ningún país del mundo tocado salvo Ecuador y por qué por este tema de la forma como se manejó el caso soborno y la señora Duarte tiene ese beneficio por este tema de que hay estos precedentes que ella está en el mismo caso en el fueco que fue condenado el presidente Correa o sea las cosas deben hacerse bien o no deben hacerse porque en ese caso nueve jueces de los nueve jueces dos nomás eran titulares de los siete eran jueces traídos de provincia por el consejo de la judicatura que fue muy servicial para obtener en tiempos relámpagos la condena en un proceso o la hacen bien o no la hagan porque estos son hechos que ponen en duda la seriedad con la que en algunas ocasiones actúa la justicia y en esto soy muy enfático yo no digo que todos los policías son malos ni todos los jueces ni todos los fiscales ni todos los abogados somos malos hay malos elementos sí lamentablemente en muchas instituciones correcto doctor le agradecemos por haber estado con nosotros para analizar grandes temas del convivir político nacional sobre todo en lo que tiene que ver con este asunto del juicio político al presidente Lazo lo estaremos invitando para las próximas intervenciones suyas doctor muchas gracias muy amable que le vaya muy bien gracias doctor ambos dos como dicen los monturios chao que le vaya bien